Si usted adquiere boletas para ver un artista en concierto y él no se presenta, ¿cuál sería su reacción? Esta fue la encuesta del día. ¿Exigiría el dinero? Sí, un reembolso, obvio, porque si uno paga es para ver a cierto artista y que no se presente. ¿Cuál sería su reacción en ese momento? Pues de, ¿qué le digo yo? Rabia, impotencia contra la persona que se comprometió a traer al artista. Pues me enojaría, me imagino. ¿Exigiría la plata? No formaría problema, yo creo que exigiría la devolución del dinero. ¿Y usted? No, pues también me enfadaría, porque es algo que uno está pagando por ver y no le están cumpliendo con lo que dicen, con el contrato. Pues no, furia, porque pues el incumplimiento. Pues también tiene que mirar uno las situaciones, porque si de pronto le incumplen los empresarios, que yo tengo en cuenta es eso, que los empresarios están ahí. Entonces ese es el intermedio. También furia, porque pues uno pagando y de repente que le salgan o no con esa sorpresita, pues obviamente. La mayoría de conciertos en donde los asistentes adquieren una boleta con algún valor económico y el artista no se presenta, ya sea por incumplimiento del mismo o por incumplimiento del contratista, el comportamiento de algunos miembros del público es arremeter contra elementos que se encuentran en el lugar para manifestar así su molestia, aun reconociendo que esta actitud no solucionará el inconveniente. Pioneros en implantes dentales, tecnología de punta y los mejores profesionales se encuentran en la clínica Loyola. Doctor, hoy en día los fusagasugueños pueden recuperar su dentadura desde 990 mil pesos. Sí, por tan solo 990 mil pesos uno se puede poner el implante. Cabe notar de que la parte de rehabilitación tiene un costo igual de 990 mil pesos. Los paquetes que ustedes manejan, los manejan con costos integrales. Sí, nosotros incluimos todo el paquete, no cobramos ni los provisionales, ni las radiografías, nada. O sea, solamente el costo que le damos el primer día, eso es lo que tiene que cancelar. Hay una pregunta importante que tal vez hacen muchas personas y es ¿qué pasa cuando un paciente tiene pérdida total del hueso en su dentadura? Bueno, nosotros somos expertos en regeneración de tejidos. Nos hemos entrenado, somos cirujanos, donde con hueso mineral de cualquier especie vertebrada podemos lograr crear hueso a través de los activadores que están en la sangre de cada paciente. Entonces nosotros extraemos la sangre del paciente, lo procesamos en una centrífuga, separamos las células y usamos los componentes de la fibrina o el suero que ustedes conocen y nosotros lo mezclamos en el hueso, induciendo a la producción de hueso natural. Y así podemos poner los implantes. Doctor, finalicemos con una invitación para que visiten la clínica Loyoy. Bueno, yo quiero que ustedes cuenten con nuestro equipo, 140 profesionales especialistas a través del territorio nacional, ofreciendo regeneración de tejidos y implantes a un costo asequible a la población colombiana y cirugía plástica, que hoy en día está a precios módicos y puede acceder cualquier persona a cualquier tipo de cirugía plástica. Doctor, finalicemos recordando la ubicación de la clínica. Queda ubicada frente al terminal de transporte, detrás del pueblito Fusagasugueño, en la carrera 26A, número 1A102.